¡Pim Pan Toma Proteínas! Presentamos nuestra nueva gama, la Casitos Exclusive Edition. Las mejores proteínas del mercado, ahora con auténtico sabor a la Casitos. CFM ISO 0, elaborada con aislado de suero ProBond 295 CFM de Glampia. Only Whey, elaborada con Volactiv Ultra Whey 80 de Volag y L-Tolerase. Micellar Casein, elaborada con caseína micelar solmico de Glampia y con auténticos mini-Lacasitos. Disfruta nuestra colaboración exclusiva con la Casitos y toma proteínas con todo el sabor. Creciste con ellos y ahora volverás a hacerlo.